Y bueno, la gente respondió, así que bueno, recontentos y felices de estar tocando también en muchos festivales y bueno, Soy Música Fez es un festival importante y cada día más importante, así que nosotros recontentos. ¿Qué han hecho a la Madrid? Bueno, tocando mucho, preparando disco nuevo y bueno, y haciendo las dos cosas simultáneamente. Somos una banda que nos gusta hacer las dos cosas simultáneamente y no dejar de tocar nunca por estar preparando un disco nuevo, así que bueno, en eso estamos y bueno, y a eso nos estamos abocando en todos estos meses, en todos estos días que pasaron y bueno, a partir de este año, a partir de estos días, digamos, ya preparando el disco que va a salir este año. Significa una cantidad de cosas, tanto para buitres como poco más atrás, en la época de estómago, ¿no? Venir a tocar a lo de Rodríguez Taveira, a Cargana con los estómagos, la primera sopa de tribulón que promueven en la vida y un tipo que nos trató divino, nos trajo un par de veces a tocar y después con buitres sí, hemos tocado muchísimo acá en esta zona todos los veranos, en La Paloma, en La Pedrera, desde el año 92 en adelante, prácticamente veníamos todos los años. Está bueno, está bárbaro, el verano es lindo, es lindo para tocar. Y bueno, acá re contentos, la verdad que estos eventos les hace bien a la música uruguaya, juntar tantos músicos, la verdad que... Y hace bien a La Paloma también, ¿no? Tú que sos bastante así, buen lugar. Sí, la verdad que sí, y también, bueno, mismo con Congo hemos venido muchas veces fuera de temporada, a los festivales que venía Sergio y siempre de acá, y la verdad que está bueno también cuando se arman ahora, ¿no? En alta temporada, que hay más movidas, está bueno también. ¿Cómo va a ser el año del Congo? Y bueno, venimos ahí, ya estamos, recién lanzamos el videoclip nuevo de Como se llama Love, que lo pueden encontrar en las redes, Congo Uruguay, mismo en YouTube. Y bueno, venimos con... en realidad el año pasado fue bastante intenso y ahora reprogramando un poco, pero hay canciones nuevas, hay opciones de hacer canciones con invitados nuevos, de Argentina, y bueno, ahí andamos, algunas cositas van a andar saliendo por las redes nuestras. ¡Gracias! ¡Gracias!